Buenos días, hola, vámonos para clase que ya llego tarde Me parece otra vez extraño coger la cámara porque llevo unos días sin grabar Es que es como que no tengo ganas No sé, es en plan, pienso, pero si no voy a hacer nada y yo quiero grabar enseñando cosas Y digo, hoy voy a grabar porque esta mañana me iba a varios sitios Han comprado el regalo del padre del señorito, que es el cumpleaños del día anterior al mío Han arreglado el coche porque mañana vamos a pasar la ITV Y cosas así, digo, es que no he sacado la cámara Y luego digo, ¿qué voy a hacer? Si me voy a pasar todo el día en mi casa trabajando y cosas Y bueno, es que no sé qué contar, no sé, no sé, es como... No sé, no sé qué me está pasando Y bueno, creo que estos días ha habido un día en el que sí que quería grabar Pero no he encontrado la cámara Y estoy sin editar todavía, así que voy a pasar ahora las cositas al ordenador Y edito Y tengo hambre y no hay nada en casa Bien, yujú Yujú Mirad lo que pasa cuando suena la alarma de mi madre ¿Qué pasa, Teddy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, 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 ay tú. A ver, me va a querer, me va a querer tú, me va a querer, me va a querer tú. Au, no se muerde. No, peluchito mío. Pues eso, se vuelve un poquito loco con la alarma. Y cuando es por la mañana, si mi madre se tiene que despertar, le despierta a Bocaos. Ay, me he mareado de estar ahí. ¡Corre! ¡Que me engancha! ¡Teddy, no! ¡No! En serio, ayer mi hermana llegó llorando y todo porque el perro le había hecho mucho daño. Le engancho bien fuerte. Es que me rompe todos los pantalones, en serio. Me voy a quedar sin pantalones y la cosa este mes va como... Puto culo. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Tú? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, ay! ¡Oh, no! Yo, yo ahora le he montado la fiesta, pero no. ¿Cierra? ¡Ah, la vez que está abajo! ¿Qué se ha metido ahí abajo? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Te lo saco? ¡Ay! ¡Sí que es un gato! ¡Es un gato! ¿Tú qué? ¿Diablo? ¡Eso es el turo del cara! ¡De la luna! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa, Teddy? ¿Qué pasa? ¡Teddy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oye, oye, no! ¡No! No, que yo solo te quiero tocar. Yo solo te quiero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah! Sé que tienes los dientes como alfileres, ¿eh? No, ya no te tocó. Oye, habían un montón de cosas allí. ¡Suelta! ¡Ah, ay! ¡Tira! ¿Tú te crees que esto es normal, Teddy? ¿Eso dónde estaba? ¿Eso dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Aquí estaba ahí? ¿Sí? ¿Tú qué querías? ¿Agua y no tienes? Ya te has bebido cuatro vasos en un día. Y aquí tiene su cajita con sus juguetitos. Y los otros están perdidos por la casa, ¿verdad? Los otros están perdidos por la casita. Dime, ¿quiero agua? ¿Estás listo? Y avísame. ¿De dónde viene el agua? A ver. Mira, ven. Ven, vamos a por agua. Vamos, ven. Se coge de aquí... Un vasito. Y se llena aquí. Y luego vamos. ¡Teddy! Mira de dónde cojo el agua. Se me ha salido un medio vaso. Al suelo. Este es el vlog de Teddy. Solo sale él. ¡Solo sale él! Y bueno, me ha recogido el pelo porque he tenido que hacer cosas en casa. Y me molesta. Estoy deseando cortarme el pelo ya. En enero voy a intentar cortármelo. Y intentaré ir el lunes a la estetición. Porque siempre con mi cumpleaños intento tener las cejas bien. Una vez al año. Porque el miércoles es mi cumpleaños. ¿El miércoles? Sí. Quedan seis días. Y no voy a tener regalos. Por cierto, ya es como que me animo más. Aunque se está ya acabando el día. Yo creo que estoy desmotivada porque es el tiempo. El tiempo que hay. El tiempo que hay. Me veo muy fea porque me ha salido un granito. Y no encuentro la crema de los granitos. Creo que me lo dejé en el chalet del señorito. Y creo que es el tiempo porque como es de noche muy pronto y no puedo salir a la calle ya a grabar porque no hay luz. Y eso. Y nada, voy a terminar de ver un vídeo donde se han quedado así. Y así me están animando como a hacer un tag con el señorito. No sé si querréis ya que salga el señorito. Yo he estado ocultándolo casi dos meses. Porque dentro de una semana hacemos dos meses ya. Qué poquito, eh. Como nos vemos todos los días de todas horas. Y él dice que me quiere... Bueno, eso me lo dijo desde el principio. Me quiere raptar pero solo para dormir con él. Porque él tiene... Sufre de insomnio. Pero cuando yo voy a dormir con él. Duerme mucho. Y hoy me parece que voy a dormir con él. Pero me sabe mal porque mi hermana también va a dormir a casa de su novio. Y como mañana me voy con él a Orihuela. A pasar la ITV. Y con su hermanita también. Pues... Me da cosita dejar a mi mamá aquí solita. Digo, pues si se queda a dormir que se venga aquí. Y me estoy dando cuenta que él no sabe decir que no. De hecho, si es que tú nunca me has dicho en ningún momento no. Parece que le mande yo a hacer cosas. Porque él no sabe decir que no. Pobrecito. ¿Quién lleva los pantalones en esta relación? Yo. Pobrecito. ¿Con qué juegas tú? Uy, 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 uy. Que le entra el yuyu. ¿Qué pasa, Teddy? Uuuu. Y ahora se va corriendo. Bueno. Le encanta el muñequito que le compré por internet. Mira. Uy. Es un donut, pero hacía ruido. Le apretabas aquí y hacía ruido. Y aquí está Teddy, todavía emocionado. A ver si se ve. ¡Hola, Teddy! ¡Hola, Teddy! ¡Hola, Teddy! Uy, uy, uy. Ya me ha enganchado. Toma. ¿Qué te pasa a ti? ¿Quieres subir aquí? Pero sin morder, ¿eh? ¡Ah! Me cago en la puta. Te digo sin morder y ya atacas. ¡Tira! ¡Vete! Mira, mira, mira. Uy, 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 uy. ¡Déjame! Oye. Perros rabiosos y asquerosos. Lo que tienes de bonito lo tienes de malo. ¡Ah! ¡Mi mano! Me cago en la... No sé si habrá llegado mi madre a casa, pero yo voy a coger la cámara. Son las nueve y media. Hora de que mi madre ya esté en casa. O a punto. Y sí, señores. Aplaudirme. Aplaudirme. Y aplaudirme. ¿Por qué se ve negro? Acabo de editar el 12 de noviembre el día. 20 de noviembre. Ya estamos aquí. Hola, ¿cómo estás? Son muy bien. ¿Y tú qué tal? Vaya de jorras tengo, ¿no? Me las tengo que sacar. Tengo que llamar y pedir cita. Oye, sí, vale. Es que la última vez que fui a la estetición, fui dos veces. Un día que llovía mucho y... No había nadie. Y era en hora de trabajo. O sea, justo en la puerta ponía el horario de cuándo. Y yo estaba entre esas horas. Pero no había nadie. Y nada, voy a prepararme ya. Y a las diez y media, en una hora, he quedado con el señorito. No sé si vendrá él aquí a dormir o yo iré para allá. Pero tengo que preguntarle a mamá a ver si le deja dormir aquí porque sería la primera vez. ¿Es precioso? ¡Qué bien besas! Ya me están mordiendo el dedito. Teddy, ¿tú eres bonito? Cuando eres bonito, eres muy bonito. Cuando eres bonito, eres muy bonito tú. Es que tenía la puerta cerradita porque estaba dando mucho por saco y me mordía mucho. Así que lo he cerrado y estaba en su cabita ahí. Y me ha hecho... En la puerta. Así que he tenido... ¡Ay, quién viene! ¡Ay, quién viene! ¡Ay, quién viene! Hoy es el vlog de Teddy. ¿Sí? Sí. Saluda que hace tiempo que no sale. Hola a todos. Hola Teddy. Aunque estaba diciendo ahora que... Cuando está tranquilo que qué bueno es. Que qué mono es, que qué bonito. Ay, pero es que es una piedra... ¡Que muerde solo! ¡Ay, qué poco pinceles! No le puedo enseñar cosas porque me muerde. O sea, a diestrar. Que no puedo. Sin manos. ¿Qué va? Que es que me da vergüenza. Me da mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque voy a hablar delante tuya. ¿Por qué? Pero no voy a decir... Que me da vergüenza. ¿Estoy saliendo muy fea con la crema? No. ¿Se me nota la crema? No se nota. ¿No me brilla la cara? No, no se ve. ¿No? Vale. Que me da vergüenza. Qué buena noche. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres salir? ¿Te da igual? No. Todavía no. No creo. ¿Estás grabando? Sí. Me da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Porque estás tú. ¿Y qué? Que me da vergüenza. Por como si yo no estuviera. Y que nos vamos a dormir. Por primera vez va a dormir en mi casita. Bueno, a dormir por la noche. Porque si estás así que te has pegado. ¿Y? ¿Por qué me miras así? ¿Cómo? ¿Estás con cara de tontito mirando a la pantalla? Bueno, qué buenas noches. Adiós. Ya está. Gracias. Bonito. Bonito. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.